¡Aplausos! Entonces, morir después y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. ¡Sombras nada más acariciando mis manos! ¡Sombras nada más en el temblor de mi voz! Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. ¡Sombras nada más entre tu vida y mi vida! ¡Sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! ¡Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón! Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. ¡Sombras nada más acariciando mis manos! ¡Sombras nada más en el temblor de mi voz! Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. ¡Sombras nada más! ¡Sombras nada más entre tu vida y mi vida! ¡Sombras nada más entre tu amor y mi amor! ¡Sombras nada más entre tu vida y mi vida! ¡Sombras nada más!